No escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir imprimido Pero cuando está cautivo, te pide salir Muy bien, sean todos bienvenidos a una muestra más en tutoriales.gov Y en este caso nos encontramos con noticias que han llegado de Rainbow City Sí señor, temporada 4 del año 3, operación Wind Bastion Está llegando a Rainbow City, es lo que dice la noticia oficial de Rainbow City La página oficial, rainbow.ubisoft.com La temporada 4 del año 3 supone la llegada al juego de la nueva unidad antiterrorista Del grupo de investigación de la Gendarmería Real de Marruecos Abreviada GIGR Grouped Invitational Anasasa Además presentamos un mapa único Buque insignia Que no se dice Esto es lo que dice la noticia Además presentamos un mapa único Buque insignia de las mejores instalaciones de entrenamientos militar Junto a dos agentes del reino de Marruecos Aparentemente este, el mapa sería como la base Hereford Que la base Hereford donde usaba el SAS para entrenamiento No sé ahora el nuevo mapa, pero el primer mapa que salió, el Hereford La versión 1, no es que salieron dos bases Hereford Sino que lo modificaron, recuerden Era una zona donde la gente del SAS entrenaba Ahí, yo creo que esto es más o menos lo mismo Dice la noticia Para la operación Wind Bastion Rainbow Sin ha llegado a un acuerdo con el comandante residente de una Hashba No sé qué es Para usar las instalaciones de la famosa fortaleza situada en la montaña Atlas Bueno, entonces estamos hablando que esto es real, no fake Un link mega El jugador tendrá una oportunidad única en la vida A la mierda, tanto color Poner a prueba sus habilidades de una asombrosa edificación de paredes de adobe Contemplando las asombrosas vistas del oasis que hay al lado O sea, te van a poner en torno, bueno, el 17 y 18 de noviembre Para ver la presentación completa de la operación Wind Bastion Durante la final de la Pro League, como siempre Van a presentar los operadores Van a detalladamente Y el mapa, ¿verdad? Vamos a ver lo que es el trailer del primer agente El defensor caído A ver No lo vi, no lo vi Vamos a reaccionar juntos Ven, rompe tu espalda contra la montaña Siento en esto Para, 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 para Eso es una trampilla Son las trampillas nuevas O sea que Pero, ¿qué es lo que te va a hacer? ¿Es un tipo Bandit? ¿Un estilo Bandit? Las trampillas igual se pueden poner Bandit O sea No muestro esta electrificada y la se puede poner sería como un helado pero lo tiramos para arriba pero, está dado vuelta el helado se activa no sé si va a funcionar como un bandit con trampilla el bandit hasta donde yo sé se podía reforzar trampilla o me estoy equivocando ahora estoy seguro que yo he reforzado o sea, reforzado no, perdón obviamente que se puede reforzar sino poner la habilidad de bandit las baterías en una trampilla se puede poner hasta en los escudos no se sabe o sea, es lo que tiene estos primeros trailers que bueno no es una cosa que digas wow, vamos a mirar para que la erré la erré, la erré ahora vamos con Nomad que es una chica que es la atacante y vamos a ver no sé, la verdad que me dejó me dejó un poquito medio mareado vamos a bajar un poquito por el tema del copio de Rey en los peques más altos encontré el viento ahora voy a dejar aclarar mi camino cuando ella dispara tiene algo un láser es una habilidad es la habilidad algo del viento se va a relacionar ella va a tirar algo y si el otro personaje o sea el defensor en este caso si pasa que te va a hacer te va a elevar esto es un chiste o sea ya no es gracioso no sería no bueno a finales de la Pro League en la final de la Pro League se va repito se va a saber todo bueno vemos la primera no sé la verdad no me quedó muy claro porque estoy seguro que la trampilla te juro que entraría ahora al juego y probaría estoy seguro que las trampillas se pueden electrificar o sea o al menos se podía yo estoy segurísimo de eso ahora me quedó la duda pero yo estoy seguro que lo hice en algún momento bueno tenemos la atacante es un estilo Valkyria me vas a acordar a Valkyria por más bien por la capucha nada más Nomad que es la chica aparentemente tiene una AK-47 o algo parecido lo que está sonando es la habilidad obviamente no es un tiro de la AK y acá nos da a entender que es algo referido al viento en los picos más altos encontré el viento ahora lo dejo limpiar mi camino o sea que encontró el viento para limpiar el camino algo así o sea algo de eso que le voy a agarrar junto no sé espero que sea algo real o sea que no que no se le pide un poquito la pinza porque la va llevando bastante bien Ubisoft y bueno más allá de que todos nos quemamos ahora CAID que es no sé bueno me hace acordar mucho a a maestro hijo veterano de guerra yo para mí las trampillas estoy pero ay te juro que les juro que entraría el rainbow si ahora para probar pero bueno en el caso como podemos ver es un estilo ELA las trampas las activa y las tira lo único que ELA la agarra y se infla que siempre jodíamos que era un pote de helado era un cucurucho es más les voy a decir una cosa en el mapa de la secta Oregon es si el de la secta cuando vos entras por la parte principal y te toca la bomba abajo tenés una trampilla y es más si usaba lo siguiente que me parece que lo sacaron eso yo me acuerdo de reforzar la trampilla y la pared a ver si me están viendo en la cámara porque capaz que parezco un retrasado ahí va la trampilla de la puerta principal que da la bomba de abajo cuando es bomba o lo que sea por lo general creo que toca bomba y la pared de un cuartito que hay enseguida a la izquierda y yo me acuerdo de poner bandit en el cuarto ese del otro lado y te comunicaba todo te hacía la pared y la trampilla y es más nos hacíamos fuerte en ese cuartito ¿ya? había alguno que siempre usaba castle reforzaba la puerta principal reforzaba ese cuartito la ventana que también tiene una ventana que da a la parte de arriba me acuerdo clarito y es más estoy segurísimo y antiguamente se reforzaba las paredes cuando vos reforzabas una pared vos ponías en el medio y agarraba las dos paredes ahora no ahora tenés que poner una batería de bandit por pared y eso lo sacaron eso sí estoy segurísimo porque yo lo hacía y lo hice la otra vez y no funcionó así lo ponía en el medio en el borde de las dos y electrocutaba todo estoy seguro que en Oregon yo hacía eso reforzaba la pared la trampilla iba yo siempre subía y hacía eso y no me acuerdo si era Rodrigo el que usaba el castle reforzábamos y nos hacíamos fuerte en ese cuartito y los otros se hacían fuerte del otro lado ya sea por cueva o por sí cueva que sería la parte de obras vamos a decir y la parte de la escalera eso me acuerdo clarito para mí las trampillas se podían electrificar qué quiere que les diga vos ponías estoy segurísimo no voy a entrar porque estoy seguro o sea pero bueno de eso me acuerdo clarito así que bueno por lo menos ahora va a haber uno que sí o sí refuerce las trampillas caíd y como era el otro personaje caíd ay esperen que ve caíd y nomada nomada no me suena el nombre como de mujer o capaz que allá sí son de marruecos los personajes así que capaz que allá es un nombre de mujer la verdad no sé así que bueno esto es todo o sea yo voy a dejar por acá porque no tengo más nada que agregar me dejó le juro que quedé pensando en la trampilla porque yo para mí con bandit podías reforzar o sea reforzar no electrocutar la trampilla estoy segurísimo y en Oregon estoy seguro que yo hacía eso o sea segurísimo reforzaba la pared reforzaba la trampilla ponía la batería del otro lado del cuarto obviamente y nos hacíamos fuerte en ese cuartito que te podían entrar por principal o te entraban por te entraban perdón por hay otro cuartito antes de las escaleras para bajar no sé si es un garage creo que es un garage no me acuerdo cómo se llama la zona pero creo que es garage estoy segurísimo eso estoy seguro que lo hice así que reforzar esa pared y esa trampilla segurísimo que la electrocutaba vos te hacías fuerte en ese cuarto y ya está es que le juro que me quedé aluciflipando en el correr del video cuando lo edite les voy a poner algunas imágenes del mapa para que lo vean que bueno en realidad ya es una noticia vieja hace como tiene una semana no he tenido tiempo de grabar porque estuve jugando estoy jugando al Red Dead pero como loco ya voy como el 70% del juego no lo estoy subiendo porque no lo quiero disfrutar yo capaz que después lo subo cuando lo de vuelta o subo videos aleatorios no sé la verdad que es un juego que impresionante está es más voy a grabar un video opinando del juego mi opinión personal que bueno después me gustaría que ustedes también comentaran su opinión nosotros lo dejamos por acá muchas gracias por la compañía de siempre y como siempre digo no te olvides de compartir suscribirte si no lo estás hasta la próxima chau